El que transita más allá que por ahí vea que no hay prácticamente tránsito fluido, más que nada en horas de la tarde o de la noche, que lo haga respetando igual todas las medidas de tránsito y que lo haga a una velocidad prudencial. Porque sí, hay gente que se confía, pasa a las esquinas fuerte porque no ve que andene nadie, pero eso puede llevar a un accidente como el que ocurrió anoche. Lamentablemente sí, un vehículo en la Volkswagen Salveiro, conducida por Enrique Vicio. Sí, se chocó un patrullero policial que andaba circulando por calle Villegas. Vicio venía costeando la vía por calle Cuello. Aparentemente este hombre no vio el móvil policial que tenía a la derecha en la esquina y lo chocó. Lamentablemente sufrió una lesión su pareja. Quien acompañaba al señor Vicio, que en este momento se encuentra internada con una fractura de cráneo, esperemos que pronto se recupere.